¡Suscríbete al canal! 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 Ah, es el movimiento de Germán. Es el movimiento, lo conozco. Es el movimiento de Germán. Mierda, no, no, me iba a curar. Por favor, que empiece en fase 2. Nooooooooooo. Hustle a la verga. Hustle a la super verga. Me faltan animaciones. mira mira que no pego, que no pego que no puede ser nada no mames 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 no mames no mames no mames 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 Pero quizás serán la última esperanza de la ciudad. ¿No me ayudas a mí, hijo? Toma esto. Lo encontrarás más útil. Si ayudará a Antonia y a los otros, es worth explorar. Ven a la gran exhibición y vea lo que puedes encontrar. Gracias, señor Gepetto. Pues muchas gracias, señor Gepetto. Y ahí tenemos nuestra próxima misión, señores. Ir a la gran exposición. Hay algo que me estoy dejando atrás y creo que no voy a detenerme. Es básicamente llevarle el vino a la tipa esta. Y no sé dónde conseguirlo, la verdad. Estoy un poco seco. No sé cómo conseguirlo. Según yo, tenía que regresar a una parte donde estaban las... De hecho, estos tipos aquí muertos. Pero ya no sé. Había como un bar y cosas así, pero ya no estoy muy seguro. Acá no me va a salir nadie. Eres sueños. ¿Quién toca? ¿Quién toca? En esta casa. Están todos detenidos, descansando Estoy seguro que uno de estos cabrones va a levantar O no sé Está llorando esta tipa Oh, este perro ¿Este perro qué es? ¿Dónde se cabeza tenía? Están llorando, están llorando ¿Qué me está contando? Llore, llore ¿Por qué le maté a su rey? ¿O qué? Pobre Dios Un poco de penar, dame, dame Un poco ¿Qué pasa? Todos estos puppets se ve Están llorando Aún depresados Y eso parece raro Eso es raro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Están llorando A su reycito Malenia Pues aquí estoy yo, chingado Faltaba más Me sobra liderazgo, gente Pero Hoy no es día Hoy no es día de liderazgo Vamos a matar mayonetas Ay, estoy siniestra Ay, Dios mío Qué buen combate, ¿eh? Estoy flipando todavía Me pregunto si debería de darme una vuelta Por todas las zonas Ya saben No lo sé A lo mejor algo cambia A lo mejor algo haya Diferente No lo sé Lo pensaré un poco En media de cuánto avanzamos Si las cosas se van poniendo un poquito más difíciles Yo creo que Me da una vueltecilla A ver qué Porque Ah, mira, qué loco, ¿no? Welcome Yo pensé que iba a haber algo importante Ahí ¿Qué es esto? Como un mercadillo, ¿no? A ver Gente Pero hay acá ¿Qué? Hola, señor Hola, señor Hola, señor Habrá una de atrás Claro, hombre Y un cofre mazónico premium Hoja de espada Relojera ¿Esta será la cortapichas? ¿O qué? Todavía no Ah, está bonita, ¿eh? Uh Pues solamente tiene estos dos atajos Qué raro Interesante Me gusta el combo Es técnica y motricidad Está bien, ¿eh? Qué interesante Está interesante Ok Ya veremos Qué resulta Hola Hola Hey, usted Usted está Potente Está muy, usted Está muy, muy negocio Usted Muy potente Lorenzini Arcade Toda la gente deprimidita Dos perros Está muerta Joder Pero hay situación de mierda, ¿eh? Que están empezando a poner ya Bien 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 Esta gente estuvo como matando a todos estos infectados, ¿no? O sea, los pupeter, los marionetos. Estuvieron matando aquí todos los infectados. ¿Qué es esto? ¿Era una referencia a algo o qué? La gran exhibición. Es aquí, ¿no? Claro. Claro que es aquí. Pero, ¿qué es esto? No hay nada. Ok, ok, ok. Pues nada. Vayamos a la gran exhibición. Ya se van tardadas. Bueno, pero por lo menos esta gente la estuvo ahí. Aquí arrasaron algo. Joder, esa es la tira muy larga. Larguísima, señores. No sé si no, a ver, ¿lo va a explotar o qué? Joder. Ya decía yo. Atajito. Atajito. Muy bien. O sea, me gusta el ambiente porque solo escucho mis pasos, ¿sabes? Y eso me gusta mucho. Me flipa. Mire, yo creo que vamos a teletransportarnos a esta parte. Entrar al teatro de la ópera Estella. Mira, dice que hay un disco aquí que podemos recolectar. Así que vamos, 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 para allá. Veamos, veamos. ¿Dónde estará ese disco? ¿Dónde estará sonando? No. A ver, claro. El único NPC que se me viene a la mente sería la tipa, ¿no? La tipa de rojo. Hola. El chiste ahora es, ¿dónde está? Estaba como atrás. Oh, 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 oh. No, 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 no. Dios mío Mira Vamos Es en el puto camino Que estoy buscando Y este era el camino Equivocado O sea, si es por acá Pero es por allá A ver Esto es interesante Le digo, me gusta el concepto De que sea un plan de Mira, mira Este, hay algo que te estás dejando O hay algo que ya puedes completar ¿No? Como quien dice Eso me gusta Eso me gusta Ok, igual me va a Que animo Me voy a enmudecer A ver, lo tiene Coño, me tardó cuatro años Sin dar la puta vuelta Que ataque es tópido Ese que da A ver Es por aquí De hecho ya no se escucha La tipa que canta Oh, hay otro recuerdo ¡Tienes mis ganas! Fascinación ¿Recuerdas el momento En el que te enamoraste? El momento en el que Eráis Los dos únicas personas En el mundo Es el momento más Y desplendido En el que olvidaste Toda tu tristeza En la voz celestial Que representa Un regalo de la actriz roja Adelina Corday Para ti Fascinación Dios Medallón De la actriz Roja Medallón Dama blanca Y de la actriz roja Un pequeño colgado Ofrecido como insignia Conmemorativa Contiene el retorno De una chica pálida Apuñalada Repetidas veces Con un cuchillo Las hermanas Intercambiaron sus colgantes Como señal de amistad La hermana mayor Estaba satisfecha Para que siempre Estemos juntas En el ¿Sabe qué? De nuestros sueños Tu querida hermana ¿Sabe quién? Pues sí Eran hermanas Eran hermanas Y las Mate a las dos Bueno Pues ni modo Así la vi Bueno Esto ya lo hemos conseguido Vamos Vamos a otro Stargazer Que sería el del hotel Así que Allá tenemos Cosas interesantes Vamos allá Blotel Igual podemos Subir de nivel Evidentemente Hacer más cositas Mira tenemos cosas El ergo Este también Vamos a llevárselo Al ¿Y este? ¿Y este men? No te ha dejado En la encimera Quiero contarte Una cosa Marioneta de Gepetto Pásate por el jardín Del hotel Del camino A la avenida El Eich Ok Ahorita voy El este ¿Cómo se llamaba este? El Pavington No, no No sé ¿Cómo se llama? Pasa Vamos a ver Que me Madre de Dios El rey Es muy buena Con técnica Nivel de habilidad De todos los brazos De legión A más uno O sea Todos los brazos Te sube un nivel ¿No? Qué loco Eso está loco ¿Cuánto pesa? 7.8 Es que casi O sea Viendo la forma En la que te están subiendo Un chingo Yo no venía entrando por ahí Pero bueno Oh It's you Come closer Won't you When you reach A certain age It's a comfort To reflect On old memories That's a portrait Of me When I was young I was so Feisty So fearless Back then I loved The world And The world Loved me back The passion Of those days Is long gone But I still dream Of those memories I'm curious What your young eyes see Is there any resemblance Between me And Mialda Mialda Ya no queda nada Por supuesto No It seems DuPetto Even taught you Good manners Yes Those beautiful Memories Are still Vivid In my mind Time Time And the memories That fill it Are all we have I hope you're making Some good memories Of your own It may be a comfort To you someday Mis ergos Me susurran Eso no lo entiendo Sobre mentir No Raro Raro ¿No? Bueno Vamos a ver A este tipo ¿No? Que quería verme Por acá Señor Míralo Pero si no me vaya A dar un nuevo golpe ¿Qué pasa, señor? Bienvenido, buen señor Al final Hablamos francamente En vez de con reserva profesional Claro Oh, no Detenerme Adore All in love Dios ¿Has encontrado A un puppet Who loves a human? Mostrarle Anillo de bola Se lo va a mostrar It exists Indeed An unbelievable Love To be sure With a wedding ring As its symbol I fear Even trying To pursue Such a splendid Happiness I have no Intention Of telling her Of course It wouldn't be proper To burden Someone so frail If I may be Frank This is better Than I dared Hope Even if you were Telling me A sweet lie I shall Savor it Thank you It was wise To confide in you Thank you For granting me That wisdom No matter what fate brings us I will be At Lady Antonia's Serving her Is my duty Welcome To hotel crop Oh 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 Ah Ah Si cierto Le podemos comprar Cuarzo Que tonto Que soy Pero bueno No hay problema Sobre el gran pacto No Ya Bien Bueno Entonces Bueno Según yo Según yo A ver si no estoy Tan errado Todas estas cosas Que tenemos aquí Van a servir Para algo No Por ejemplo El pitido Este Servio para El Este tipo El Murphy ¿No? El de este La marca El conejito Sonriente Ah Claro Cuando tomamos Esta cosa Había un Stargazer Que no funcionaba Colgante De alguien Cullar Que solía llevar El rey De las marionetas Estaba grabado Con los garotos De un chico Para Romeo De tu amigo C Padre Por no interesarse En él Que sea un señal De protesta Entrego Su collar De graduación A Romeo Un amigo Al que admiraba Interesante Me estoy diciendo Unas ideas Pero loca Loca Loquísima Se las cuento Bueno Mi teoría es Que algo tiene que ver La hermandad del conejo Con Gepetto Quizás Uno de esos Es su hijo El hijo Hijo verdadero El hijo verdadero Y Gepetto Hizo Bueno Nos hizo a nosotros En realidad Con marionetos Siendo A la verga Eh Por eso digo No puedes usar esto Ahora mismo Ah Me creció La nariz Sarda Señores Me creció La nariz Sarda Estás viendo Eso Gepetto Mira La nariz Sarda Que tengo Ahora Dios Y bueno Esa es mi teoría Que tengo Así con eso Y no sé Qué más Pero bueno Es lo primero Que me llega A la mente Vamos a poner Una musiquita Ya que estamos Mira Fascination Vamos a poner Fascination Era la que cantaba La señorita De rojo Mira nomás Mira nomás Qué más tenemos Que entregar Señores A ver Usted Comprar Bueno Hay que comprarle Todo esto Claramente Solicitar Pasación No tengo Nada Ah Claro Matamos al rey Esto supongo Que es como Un antes Y un después No O sea Van a venirse Cosas Más chanchas Ahora Yo creo Debo Volver A ti Nueve Mi amigo Por favor Agrega Records De los Puppets Ergo Waves While You're Defeating El ¿Puedo? ¿Puedo? No 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 Es que en realidad Debería de crear Un brazo ¿No creen? Pero no sé Deus Ex Machina Me gusta el Deus Ex Machina Porque mete aquí como Este ¿Cómo te diré? Bombas Este también está bueno Mire, te cubres Como Tortuga y todo Está bueno, está bueno, eh Me gusta ese Es como para jugarlo más Dark Souls Este juego Bien ¿Qué puedo mejorar? Vamos a ver Mejorar Armas Todavía no tengo ¿De dónde saco esa piedra? Dímelo Dímelo, manzana Hemos obtenido muchas armas ya, eh Y luego todavía tengo algunas Que están separadas también, mira Que no están ahí Son bastantitas Interesante O sea, yo por el momento Voy fascinado con el machete Digo, probablemente Más adelante Cambiamos un poquillo Pero no Ahora No tengo cuarzos No Yo creo que no voy a gastar en nada más Va a subir de nivel Y ya La condición de Antonia está empeorando la Antonia, señores Está empeorando la Antonia, señores Está empeorando la Antonia, señores Pero yo deseo que un marido Para salvar a todos Me también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ya vi que tengo una narizota bien erecta, ok, vamos a ver, se viene capacidad, porque Hijo de su madre, que estará bien, 28 nada más, y uno de avance, ¿no crees? Sí, yo creo en comienzo, vamos ahí, lo siguiente va a subir vigor, porque también nos hace un poquito falta, un poquito de chévere falso, dime que ya me puedo cambiar esto, no, también no. No, seguimos con eso. Bueno, pues, ¿qué toca hacer, señores? ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Vamos a ver, o sea, vamos al Stargazer para guiarnos. Ok, sí, no tenemos nada más que hacer, ¿eh? Normalmente aquí vendrían puestas las quests y todo esto que tenemos que hacer, pero no hay nada, señores. Así que, vamos a irnos a las Galerías Lorenzini. ¿Qué crees, qué crees, qué crees, qué crees? ¿Qué me susurras? ¿Qué me susurras? Ok. Puy, vámonos. Las Galerías Lorenzini, señores, vamos a hacer ya. Veamos, Galerías Lorenzini. Galerías Lorenzini. Nosotros venimos de allá, creo. Va a ser un tremendo atajardo. Y bueno, pues vamos a ver, otro atajardo. ¡Venga, venga, venga, se fue acá! ¡Va a dar solero, señores! Tremendo perfe. ¡Uh, ahí hay algo! Ok, hay mucha gente aquí. ¡Uy, coño, coño! Que ya sabía que había gente, pero aún así, saco de onda. Fragmentico. Fragmentico. Claro, vamos a prender a este señor, ¿no? O sea, ponerlo a clavar. Teatro Clemens. Llave de la primera planta de la Galería Lorenzini. Oh, Dios. Se me está viniendo un recuerdo en plan Latria, ¿sabes? En plan, bienvenidos a Latria 3.0. Todo juego estilo Soullight tiene que intentar replicar la complejidad de nivel de Latria. Es una regla, no sé cuánto es esto, qué es esto, ¿qué es esto? Ok, explota. ¿Esplota? No, no explota. Nítido. Pues aquí, ¿no? Ajá. Lorenzini. Coño. Uy, coño, derga, puta, pinche, pero para. Detenta, culero. Ok, este es un agarrador. Ok, no hay forma de bajar ahí, ¿eh? No lo intentemos. ¡Holy shit! ¡Holy shit, bud! Cuidate. Oh, wow, 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 what the fuck is this? Oh, esto es esto, loco. Ok. Lo entiendo, lo entiendo. Wow. Yo pensé que ya no iban a sacar nuevos enemigos, pero sí. Míralo. Míralo. Está herido. ¿Qué pasa? Puedo... pasar corriendo. Sí. Coño. Ay, me sacó un pedo, oigan. Mareposa. No me hagas esto. No tengo nada para arrojar. Eso se arregla rápido. Por eso le quería hablar, ¿sabes? Muy, muy, muy ahí, que digamos, en los centros. Vamos a ver. Pues, pues, es naranjita. A la madre, se defiende, ¿eh? Pierra de media luna, señores. Tu, 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 tu. Esto es lo que necesitamos para mejorar. Nuestra arma a full. Nice. Ok. Yo, 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 yo. Holy shit, holy shit. Este es como un mini-oss, aunque no lo parezca, ¿no? Tiene un huevo de vida. Los ataques no los frena. Nada. Ay, mariposa. Me gustaría regresar, la verdad, al hotel y mejorar. Y ustedes saben, pero estoy bien empinado explorando. A menos de que esto sea veneno, me voy. Uy, no. Dios mío. Mira, mira, mira. Vení, vení. Aquí ya me están reciclando un poco de enemigos, pero bueno, está bien, está bien. Se los valgo porque... Sí, son muchos enemigos. No puedo ver lo que me he hecho, ¿eh? ¡Uuuuh! Dios. Suerte, me maíz. ¡Mierda! Armazón de lata. F-250. Buenardo. Buenardo, señores. Buenardo. ¿Está prendido el cricke de este? Sí, está prendido, se ha prendido. Una disculpa. No, esto no es veneno. No, esto no es veneno. Es vino, ¿no? Es vino. Catalizador. Es un veneto rico. Es un veneto rico. A ver si aquí encontramos el vino este que necesito para la señora. No me he olvidado de ella, evidentemente, señores. Pero también es como que... Como que joder, ¿dónde lo hallaré? Sería un lugar muy propicio, ¿no? Para encontrar un vino. Una bodega de vino. Bueno, pienso yo. Vamos por aquí. Vamos por acá. ¡Oh, shit! Baja miedo, ¿eh? Ojo, concierto de la Casa de Beneficencia Monad. ¿Qué han todos invitados al concierto que tendrá lugar en la Casa de Beneficencia Monad? Razamos por la exposición. Se inaugura con gran éxito. Los niños de la Casa de Beneficencia Monad tienen un mensaje de amor y esperanza para todos. No se pierdan la oportunidad de escuchar la actuación más cándida de la ciudad de Kratz. Fecha y hora. 4X18. Lugar. Plaza Central de la Galería Lorenzini. Patrocinado por Lady Isabel y Sofía M. Sofía. Lady Isabel. Todos los ingresos recuerdos se destinan a nuestros vecinos más desfavorecidos. Eso crees. Eso crees. ¿Dónde se fue el perro este? Allá va. Llave pasada subterránea de las galerías. Busquémosla. Hola, señor. Me dijeron que usted... Estaba bien, güey. Catalizador. Ok. Ya sé dónde estoy. Y esto es... Uh, descomposición. No me lo creo. Se han atrevido, hijos de puta. Pusieron una zona completamente de menos. Buena de descomposición, vaya. ¡A su perra madre, güey! ¿Qué mierda es eso? ¡A su puta madre! ¡Son dos, vergas! No me pases dentro. Ya me he ido. ¿Puedo acabar con este? ¡Hola! ¿Qué trae? ¡Joder! ¡Qué mierda es esto! ¡Mueve! ¡Ay, águila! Parece que trae como unas cejas, ¿no? ¡Buah! Interesante. Me gusta el diseño. Me gusta mucho el diseño y la forma y todo. Está increíble. Este puto mono, la verdad. ¡Dios! ¡Qué bien! Es que si se dan cuenta... Es que... ¡Joder! Perfectamente lo pudieron haber puesto con unas animaciones inmamables. Pero no. Es pesado. Y se siente pesado. Con su movimiento. Está muy bien. ¿Lo tienes? Muy bonito diseño, señores Muy bonito Estamos buscando una llave Estamos buscando unos atajos Ah, si la tienen a pura carita Esta parte Es como la parte del inicio Creo que ya sé dónde estoy Creo que ya sé dónde estoy, brother Interesante Muy interesante Es como un jardín Mira, este sería el atajo Primer atajo, señores Atajo latianesco Porque si se dan cuenta, bajamos, subimos Nos bajamos un poco más, volvemos a subir Y estamos en la primera zona Mira, que es el Stargiders Sí, atajardo Que nos vamos a levantar Escándalo Escándalo B O 5 La tragedia tras la extravalanza No son muchos los ciudadanos de Krak Que no conocen a B Bueno, a V El príncipe heredero de la alta sociedad El hombre que hirió el gran pacto De las marionetas automatizadas Y levantó la mejor compañía productora A los 18 años de edad El hombre Que siempre conserva la elegancia Y tiene como pasión hacer reír a los demás B Es el hombre más querido Y odiado de Krak Pero su cándida pasión Ablanda hasta el corazón De sus enemigos Sin embargo, son poquísimos los que están al tanto de la tragedia que vivió en su juventud La verdadera naturaleza de la muerte de los padres de V Se ocultó oficialmente Fueron víctimas de un homicidio durante un atraco Es como Batman, ¿no? Aunque V vivió esa tragedia siendo muy joven Desarrolló una personalidad alegre Y se convirtió en una persona célebre De la que cualquier padre se sentiría orgulloso Sin embargo, nadie sabe que V solicita cada año el historial del caso Y que siempre se lo desniegan Aquella tragedia suscitó muchas sospechas Y se sabe que hubo presiones Tanto del taller como de los alquimistas Durante la investigación La hipótesis más interesante es que el asesino no es humano Si fuera cierto, explicaría a los sospechosos Tejemanejes del taller Y los alquimistas por tapar la situación También explicaría la observación de V Con los inventos y el éxito desde su juventud Esa es la verdadera tragedia de Krak Ni siquiera V, la persona más adinerada e influyente de la ciudad Puede acercarse a su poder Por otra parte, aquí ya hace otra verdad No salta a la vista La censura del Estado me impide explayarme Pero como escritor, siento curiosidad por saber Si la gente está dispuesta a aceptar la verdad Que hay un asesino de acero que camine entre nosotros Tal vez nuestro mundo de Krak no sea tan seguro como pintaba ¡Ay, güey! Está bien, está bien Me gusta S.V. ¿Quién sabe S.V? ¿Lo conoceremos? Probablemente sí Eh, mi amigo Ya el pasaje de su terreno de la galería Gracias ¿Cómo estamos mi amigo, mi brother? ¿Cómo que no me reconoces si soy yo? Si soy yo, mi brother A ver Que lo es loco Que loco Que lo que tiene usted aquí, mi brother Se lo compro todo Mira nomás este Moleto indomable Mételo a la existencia de la erupción Y la ruptura Se lo compro Todo, mi brother Este ni siquiera vi que es Avance, eh Este es un arma de avance Este es el arma de avance Que estábamos esperando, señores Es el arma de avance Definitiva, señores Puede parecer que sí Dios mío